Con otra barronita sabrosa Y ahora, para todas las tóxicas La otra, todo el tiempo la otra Señala tu tóxica, señala tu tóxica Eso Por eso no me caso Báilalo, báilalo Con su traje de novia Y un ramito de azar Nunca tuvo la boda Que sueño con su amor Con su traje de novia Y un ramito de azar Nunca tuvo la boda Que sueño con su amor Báilalo, báilalo, báilalo Quiero saber que sufren, que lloran Báilalo, 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 báilalo Quiero saber que lloran Porque me quiere de verdad Sin cuelar, mental, mental Porque me quiere de verdad Sin cuelar, mental, mental Así, por favor Vamos, bolsitos ricos ¡Feliz! ¡Un reaños! Con su traje de novia Y un ramito de azar Nunca tuvo la boda Que sueño con su amor Con su traje de novia Y un ramito de azar Nunca tuvo la boda Que sueño con su amor Con su traje de novia Con su traje de novia Quiero saber que sufren, que lloran Con su traje de novia Quiero saber que lloran Porque me quiere de verdad Sin cuelar, mental, mental Porque me quiere de verdad Sin cuelar, mental, mental Que noalen Ya no, en tu vida ¡Sí! Con su traje de novia Quiero saber que sufren, que lloran Me como la notra, la otra J necessitate mía Quiero saber que sufren, que lloran Con su traje de novia Con su traje de novia Que se el traje de novia ¡Sanubi! ¡Anda! ¡Rico! ¡Bien! ¡Asustín! ¡Ya! ¡Ya crees María! Creo que sí, vamos a seguir gritando y a tomando Vamos a ir los éxitos maravillosos Claro que sí, vamos entonces ¡Ven Agustín!